La transmutación sexual empieza por negarse esta descarga de energía masculina para convertir ese deseo en éxito, dinero y poder real. La energía sexual, especialmente la masculina, es una de las mayores fuerzas que hay en el universo. Esta permite que el hombre sea capaz de crear como un dios, liderar como un rey y trabajar como un esclavo, todo para conseguir sus metas. No accedas a entregar tu energía sexual a cualquier mujer que se presente o a desperdiciarla en la pornografía. No desperdicies tu energía sexual solo por placer. Resérvala para el peligro, el riesgo, la batalla, la aventura. Los hombres hemos logrado hazañas increíbles. Hemos explorado la tierra y el espacio, creado la bomba atómica, la cura del apolio. Hemos dividido el átomo, creado toneladas de literatura. Hemos construido rascacielos, caleones y submarinos. Y apuesto lo que sea a que esos hombres lo hicieron todo por alguien a quien amaban.